Si tenías pensado comprar Robux o Premium, te invito a hacerlo con el código METALICER Cuenta la leyenda que cada que compras con este código te dan unos crocs del McQueen para que vayas en chinga Así que, ¿qué esperas para comprar con el código METALICER? Y bueno chicos, el día de hoy les voy a hacer una guía de cómo subir de Noob a Pro Ya el día anterior había hecho un video sobre cómo subir de Senkai 0 a Senkai 45 Ahora nos metemos más al nivel del combate, al nivel del PvP Y si es que tú aún no tienes un Senkai decente para entrar a este mundito Pues te recomiendo ver el video que aparece aquí en una esquina Y ya después regresas cuando tú quieras, cuando tengas el Senkai suficiente A entrenar esto de los combos y todo este tema del PvP Un punto que yo sí quiero rescatar aquí es que yo no me considero un jugador top O un jugador bueno o muy bueno o algo así, para nada chicos Yo realmente me considero un jugador intermedio o algo así Porque realmente yo no soy muy metido en el combate de Dragon Ball Rage Porque no me gusta mucho, pero sí sé lo suficiente Y lo que debes de saber para llegar a ser un jugador que destaca sobre los demás Y bueno chicos, ahora vayamos al punto de los combos Les voy a enseñar dos combos que son para mí los mejores Y los que puede hacer one shot si es que los metes bien Y bueno, el primer combo vendría siendo así Utilizaremos el Counter Slam, el Dios Triturador, el Cruz Huesos Y esta madre que se llama Fugos Artificiales Sucios Algo así se llamaba cuando estaba en español Y también la Ráfaga de Kiss También puedes equiparte algunas otras cosas que te pueden servir mucho de ayuda Por ejemplo el TP largo y el TP corto Eso para esquivar varios ataques Y ya lo demás solo puedes equipar de forma extra Tal cual dije el combo Así mero deben de utilizar el mismo combo Sería primero el Counter Después utilizar el Dios Triturador Después utilizar el Cruz Huesos Y después el Fuegos Artificiales Para terminar con el voleo o las Ráfagas de Ki Y ahí tendríamos el primer combo listo Ahora pasemos al siguiente Este combo realmente es muy parecido como al anterior Pero cambia bastante a la hora de utilizarlo Y puede ser más efectivo o menos efectivo que el otro Dependiendo de tu gusto pues utilízalo Pero bueno, ese está conformado por el Counter Y también el Dios Triturador Al igual que el Cruz Huesos Y también el Slam Para terminar vas a meter el Muerte de As Que bueno, así yo lo llamo porque se parece al Muerte de As de antes Pero bueno, después de esto ya podría rematar con alguna otra cosa Pero básicamente ya hubieras borrado al jugador Si le metiste el combo correctamente Les daré un tip a los que son jugadores de PC Si es que eres una persona que no tiene los dedos demasiado grandes Como para llegar al 8 o al 9 O se te complica a la hora de estar peleando Pues te recomiendo que compres un mouse que tenga botones laterales Y así ya lo configuras para que tu PC Pues a la hora de clickear esos botones Te deje colocar por ejemplo el número 9 o el 8 Que vendrían siendo los botones que no alcanzas en el teclado Que de hecho se puede hacer desde la misma configuración del mouse O también se puede hacer desde alguna aplicación externa Por ejemplo esta que están viendo en pantalla Que yo utilizo en lo personal Si te interesa esta aplicación Ve y descargala Te la voy a dejar aquí en la descripción Para que vayas directamente a descargarla Si no sabes como se configura esta madre Pues ve un tutorial Y ya básicamente vas a poder utilizar Tus botones laterales del mouse Y bueno también te invito a comentar aquí abajito Si es que tu tienes otro combo que sea distinto Y te llame la atención Coméntalo aquí para que mucha gente se entere como es el combo Y pueda utilizarlo también para mejorar como tu Un tip que yo utilizo desde el rage antiguo Es esperarme a que mi rival ataque primero Y si es que no lo hace yo lo hago Pero cuando yo se que el combo va a ser exactamente lo que quiero hacer No se si me doy a entender Porque mucha gente ataca a lo random Ataca a como sea Y no tiene estrategia alguna Y tu lo que tienes que hacer es tener buena estrategia Saber cuando meter el combo A que cierta distancia meter el combo Y esto mismo ustedes lo van a aprender mediante el tiempo O sea no es cuestión de que yo les diga A esta distancia haganlo Sino ustedes conforme la experiencia Vayan acomodándose Vayan agarrándole el chiste El juego a esto Y van a mejorar bastante Muchísimo Y bueno chicos Antes de terminar con este video Me gustaría hacer una pequeña temática Que realmente yo la veo demasiado buena La temática se basa en que te grabes actualmente Como tienes tu nivel de pelea No importa si eres malo No importa si eres medio O tienes un nivel alto Graba actualmente como tienes tu pvp Eso para los que gusten Y después de que hayas tomado en cuenta estos tips Estos combos Y ya que hayas ganado una experiencia Dentro de un cierto tiempo Ya sean dos semanas O un mes No se en cuanto tiempo vayas a querer Pues vuelve a grabar Después de un tiempo Y haz un edit Si es que quieres Si es que gustas Si es que haces ese edit Súbelo a Youtube Y me etiquetas Con el hashtag SenseiMetalliser Y yo voy a estar viendo tu video Para ver que tanto mejoraste Y veremos que rollo Me gustaría porque Hay mucha gente Que no se da cuenta Cuando mejora Pero realmente Si está mejorando Pero ya está acostumbrada A estar jugando así Constantemente Y no se entera Que está mejorando Y eso es para que tú mismo Te des cuenta Que realmente mejoraste Y bueno chicos Hasta aquí el video Si es que ustedes llegan a editar Algo así O es que ustedes llegan a hacer la temática Voy a estar chequeando sus videos Y apoyándolos en los comentarios Sin más Hasta aquí el video Yo soy Lore Metaliser Y nos vemos el próximo video Bye Chau 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 Gracias por ver el video.